Creo que es la primera vez que acabamos en este lugar, ¿no? I think. El autobús acaba de llevarnos... Nos tomó aparentemente a lo que Mark estaba buscando. Vosotros dos llegasteis hacia la tienda de flores llamada Carnation. No estaba tan desolada como Mark lo describió. Tomé esto el otro día, pero me llevó a otra parte. Eso es extraño, sí. Pero realmente es aquí, aún así parece diferente de lo que recuerdo. Sí, no parece tan desolado como tú dijiste. Creo que esto se ve bastante bien. Sí, aparte de las casas cerca de esta área, todo se ve igual como lo recuerdo. Entremos. Ok. Tú y Mark os aproximasteis a la tienda de flores a la vez que te acercaste más. Un muy distintivo y buen aroma floral podía ser olido en el área. Lo cual tenía sentido desde que era una tienda de flores. ¡Ya! Y había toda clase de flores siendo mostradas afuera. Tú estabas preparado para entrar a través de la puerta principal como cada cliente lo haría, pero tu rastro fue detenido por una voz de descorporar hacia tu derecha. Oh, clientes. Aparentemente no era una voz sin cuerpo, era solo tú de alguna manera que no te diste cuenta de él sentado ahí. ¡Oh! ¡Oh, sí está aquí todo! ¡Oh! Oh, era esa persona que decidiste ignorar esta mañana. Tú te sentías con ganas de ocultar tu rostro para que él no te reconocería. ¡Oh! Te recuerdo. ¿Quién? ¿Yo? ¡A ambos! Pero él te vio primero y te recordó. ¡Ah! Esto va a ser incómodo. ¡Ah! ¿Le conoces, Kill? Bueno, no exactamente. ¿Nos pasamos esta mañana? Sí, eso. Ya veo lo que está pasando ahora. No creo que me haya presentado hacia vosotros. Mi nombre es Andrew. Encantado de conocerte, Kill. ¡Lo mismo! Bueno, ¿qué os trae a mi tienda de flores? No voy a ir alrededor del arbusto. Tan extraño como la pregunta sea... ¿Eres la misma persona que conocí la primera vez? Es una pregunta bastante extraña, sí. ¿Por primera vez que nos conocimos quieres decir cuando viniste por la noche y casi te desmayaste? ¿Casi se desmayó? Lo explicaré más tarde, pero sí, eso es exactamente lo que quise decir. Pero supongo que ya sé mi respuesta, si sabes de ese encuentro. No comprendo lo que está pasando. ¿Estás diciendo que hay alguien más que parece como yo? No lo sé. Siento como que hablé hacia una persona diferente en aquel momento. Podría ser uno de mis hermanos, pero no nos parecemos. Bueno, lo que sea, puedo con seguridad asumir que vosotros dos estáis aquí por algo aparte de las flores. Bueno, no me importa tener compañía. Se pone silencioso alrededor de esta hora. ¿Por qué no lees libros afuera? Me gusta estar aquí. No está tan repleto como en el interior. Él dijo eso a la vez que él caminó hacia su asiento. Sentíos libres de sentaros, si gustáis. ¿Estaría bien si miró alrededor? Sí, adelante. Mejor si decides conseguirte algunas flores. No tengo a nadie a quien darle flores. También podrías quedártelas tú, solo digo. Yo tengo unas flores decoradas, de hecho, por allá. A la vez que caminaste y caminaste para ver algunas flores, tú medio esperabas que Mark chasquearía su lengua hacia lo que habías acabado de decir en su usual manera, bromeando, no bromeando. Pero era como que él no te escuchó para nada. Hoy no era el día para que él fuera sassy hacia tía, aparentemente. Cualquier problema que él tuviera con este tigre de la tienda de flores, él estaba concentrado en ello. Tú te diste la vuelta y viste que Mark estaba hablando con Andrew sobre algo más. Debería solo inmiscuirme en mis propios asuntos. Dios, Mark, eso es un misterio. ¡Dime qué pasa aquí! Tú solo estabas aquí para acompañarle. No había necesidad de ser incluido en cada momento de su conversación. A pesar de que tú tenías que admitir que tenías ligeramente curiosidad sobre ello, Mark parecía estar de alguna manera irritado con Andrew intentando su mejor posible de responder a cualquier pregunta que Mark tuviera. Hay muchas rosas en esta área. Quizá Andrew estaba particularmente vinculado a las rosas. Yo también disfruto las rosas, pero estoy bastante vinculado con los crisantemos y dragias también. Después de que acabas de terminar mirando alrededor, regresaste hacia donde Mark y Andrew estaban. Seguro. Te lo haré saber. Gracias. Una vez que él había terminado, Mark giró su atención hacia ti. ¿Terminaste mirando alrededor? Sí. ¿Quieres regresar? ¿Seguro? Oh, ¿vosotros dos nos vais a quedar más? Eso es una pena. Necesito llevarle de regreso a su casa. Vamos por autobús, así que no podemos quedarnos más de lo que tenemos que hacer. Ya veo. Bueno, fue bueno teneros a los dos aquí. Venid a visitarme pronto, preferiblemente cuando vayáis a comprar flores en mente. Solo bromeaba. Venid en cualquier momento. En el fondo él quiere que le compremos flores. Dejaste Carnation de la misma manera que viniste aquí. ¿Me vas a explicar de una vez que vas aquí, Mark? ¿Qué opinas de esta persona, Andrew? Él parecía amable. Me gustó su energía. ¿Es así? ¿Por qué? ¿No estás de acuerdo conmigo? No puedo decir que lo haga. Él se siente extraño hacia mí. Pero entonces de nuevo podría ser solo yo y mis problemas de confianza. En cualquier caso, eso no es importante. Oh, sigues sin haberme explicado lo que sucedió. Oh, recuerdo a Andrew diciendo que tú casi te desmayaste cuando por primera vez fuiste ahí. Oh, eso. Sí. Tengo algunos dolores de cabeza aleatorios en los momentos más inconvenientes posibles. Es vergonzoso. ¿Dolores de cabeza? No me digas que no sabes lo que son los dolores de cabeza. ¡Sé eso! Sucedió tan pronto como llegué a Carnation. Fue realmente extraño. No parecía como una coincidencia. Algo sobre Andrew me molesta mucho y no sé lo que es. ¿Quizás entonces también tiene alguna clase de amnesia o así? ¿Quieres regresar a casa ahora? Creo que tenía que decir que quedarme un poco más, ¿verdad? Nueve... Ah, aquí está. Quedarse un poquito más. Déjame estar un poquito más contigo. Quiero salir un poco más, si eso está bien. No tengo quejas. No parece como que mi padre esté en casa aún. Su coche no está en ninguna parte alrededor de aquí. Entremos. ¿Van a pasar cosillas? ¿Quieres salir en mi cuarto en su lugar? ¿Seguro? Dios, el cuarto me encanta. Es precioso, güey. Es bellísimo. Oh, no lo siento por el cuarto desastroso. Pero déjame poner estas cajas lejos. No te preocupes por ello. Mark podría haber dicho que él no lo sentía. Pero en realidad, él fue atrapado bajo en guardia con el desastre en su cuarto. Él frenéticamente agarró las cajas esparcidas por el cuarto y rápidamente las empujó a un lado del cuarto donde ninguno de vosotros podría ver el desastre. Si tú no lo veías, no existía, después de todo. Todo mientras esto sucedió, un pedazo de papel cayó. Estabas pensando en ayudar, así que lo tomaste del piso. Oh, esto es el dibujo que vi el otro día. Tú seguías esperando que Mark no averiguara que estabas pasando a través de sus cosas. Pero ahora, esa oportunidad se presentó en sí. Tú podrías preguntar de lo que se trataba esto sin él teniendo sospechas sobre ello. ¡Hey, Mark! Algo cayó de la caja que estabas llevando antes. ¿Qué es eso? Así que eso parece como mi colgante. ¿Sabes algo sobre ello? Vamos a tener esta clase de conversación de nuevo, ¿no es así? Trata de ayudarme, he estado intentando averiguar sobre este colgante que tengo. Supongo que tienes que averiguarlo tarde o temprano. Para decirte la verdad, no recuerdo mucho sobre este dibujo o tu colgante. Sé que ha estado alrededor desde hace un largo tiempo. Se me fue dicho que obtuve el mío de mi tatarabuelo. ¿Tú también tienes uno? No exactamente, tenía algo que recuerda a tu colgante, pero era una forma de un reloj de bolsillo. ¿Un reloj de bolsillo? ¡Oh! Sí, aquel que perdí. Ya veo, lo siento. ¡Meh! ¿Qué más da? Si se ha ido, se ha ido. Pero aún así, solo déjalo. Era importante, yo lo sé. Desde que Mark se estaba viendo agitado más de lo usual, decidiste respetar su petición de dejar el tema. Pero tú, te dejó con más preguntas que respuestas. Como lo suele dejar este juego, la verdad. Ya. Pero sí, no sé mucho sobre tu colgante o el mío. Eso es por lo que no dije mucho sobre ello. Ya veo. De regreso al centro, supongo. No diría eso. Al menos tú sabes ahora que tenemos una relación de alguna clase. ¿Relación? No la clase de relación familiar. Mi colgante se ve diferente que el del dibujo, aún así. Sí, se ve más completo que tu colgante. Déjame ver tu colgante. ¿Oh? Tú quitaste el colgante de su cadena y se lo dirigiste a Mark. Él lo inspeccionó desde todos los lados y ángulos. ¿Qué estás haciendo? Buscando por alguna clase de botón o algo que parezca como eso. No recuerdo ver algo como eso. Oh, acabo de recordar algo interesante sobre el colgante. Cuéntame. Aquí, déjame mostrarte. Mark te dio el colgante de regreso. Si tú rotas esta parte aquí de esta manera, tú moviste tu dedo en una manera que la parte del centro se deslizaría fuera de su cuenca. Mientras estabas jugando con el compartimento dentro del colgante en sí, Mark estaba mirando con una atención sin división. Ciertamente atrapó su interés. Ahí. Para ser honesto, era como que era tan viejo que no podía mantenerse junto con un mecanismo. Si tú me preguntas aún así, creo que es porque la cuenca está suelta. No creo eso. El mío también tiene secretos extraños como este, en un disfrazado de botón. Para mí, reloj de bolsillo está en las manos. ¿Manos? Manillas de horas y minutos. Siempre he pensado que parecía extraño desde que son de la misma longitud. Pero en cualquier momento que llegue a las 6 o las 12, se haría un raro sonido de clic, de tic. Quizá debería pedirle que me lo muestre. No pienso sobre ello, perdí mi reloj de bolsillo. Ya, lo siento. Realmente espero que encuentres tu reloj de bolsillo pronto. ¿Para que puedas resolver cualquier cosa que estés intentando resolver ahora mismo? Sí y no. Ahora sé que podría tener algo del mismo valor que mi colgante para ti. Genuinamente quiero que lo tengas de regreso. Gracias. Quizás si realmente está destinado a ser tuyo, regresará de algún modo. Es mío y no creo que eso es como funcione, Kill. Quiero decir, he perdido el mío unas cuantas veces y regresó hacia mí de algún modo. Eso siendo dicho, no trataré de presionar mi suerte perdiéndolo de nuevo. Bueno ver que tú sigues teniendo una célula cerebral funcionando. ¡Hey! Bueno, creo que eso es todo lo que iba a preguntarte sobre el colgante. Bien, porque sé casi no más que tú. Me alegro de que decidí preguntarte aún así. ¿Por qué? Me siento con más en calma. Por una vez no me siento perdido en algo. Bueno, es cierto que tengo más preguntas que respuestas ahora mismo. Pero tú no te sientes solo en esto porque alguien más podría relacionarse contigo. Para de leer mi mente. Es lo que siento, así que lo sé. ¿Oh? Podría no aparentarlo, pero también estoy buscando por algo por mí mismo. Déjame adivinar. Tú no vas a decirme lo que estás buscando. No tienes correcto. Solo es algo con lo que necesito lidiar yo mismo. No quiero que nadie más sea atrapado en ello. Especialmente no tú. ¿Especialmente no yo? Uy, uy, a ver. Uy, aquí hay que seguir un proceso, un proceso, procesius. Presionar por más detalles. Ok, ok, ok. Vamos a presionar. Por fin a lo mejor lograremos algo. ¿Algo? ¿Qué quieres decir especialmente no yo? Exactamente lo que dije. Oh, vamos. Tú puedes contarme. ¿Recuerdas lo que hablamos, Mark? Comunicarnos. Quizá no ahora. Hemos estado saliendo mucho más de lo usual. Y también hemos hecho cosas juntos. Creo que al menos merezco saber lo que está pasando. Incluso si es solo una pequeña parte de ello. Ah, vale. No va a ser una historia feliz. Y podría cambiar cómo me mires como persona. Eh, ¿quieres saberlo? ¿Quieres saberlo? Ya, me marcha atrás. Soy todo oídos. Si quiero saber lo que está pasando contigo últimamente, necesito escucharlo de ti. ¿Quién sabe? Podría también ser una pista de lo que está pasando conmigo. Tú estás cambiando tan rápido. Es aterrador. ¿Qué? Nada. Es cierto que hemos estado saliendo juntos, pero no sin razón. Primeramente sucedió la última semana, el domingo. Me aburrí y decidí dirigirme al campo de arroz cerca de tu casa. Entonces obtuve una llamada telefónica de un número desconocido privado. Hostia, me está comentando detalles que son de hecho del episodio especial suyo. Oh, me dijo que alguien que podría tener algo que ver con todo lo que está sucediendo ahora mismo, acaba de llegar a Hydewill. Al principio pensaba que era solo una broma telefónica. Pero entonces tomé el cebo y fui hacia la estación de tren. Pensaba que podría ser cualquiera, pero entonces te vi a ti. Tú estabas destacando tanto que captó mi atención. Es extraño realmente. A primera vista, y sabía la persona que estaba hablando, eras tú. Después de hablar hacia algunos del staff de la estación de tren, regresé a la casa vacía que vi antes de venir al campo de arroz. Y justo de esa manera llegaste ahí no mucho después. Es... realmente sonaba como que te estaba acosando. Quizá lo estuve honestamente. Desde ahí en adelante me sentí extrañamente encajado contigo. Especialmente con estas extrañas llamadas telefónicas que he estado teniendo. Entonces aún siguen. Aún siguen. No puedo contarte más sobre eso, pero ahora que sabes mi mayor motivo... Lo siento, suene bastante patético y macabro, ¿no es así? Por una vez Mark estaba genuinamente disculpándose. ¿Tú no estabas seguro de cómo reaccionar hacia ello apropiadamente al principio? Preocupado. Preocupado. En sí no iba a decir asqueado. Pero entonces, tú te diste de cuenta de la mayor imagen. Mark estaba lidiando con toda esa situación peligrosa por sí solo. Si era por su autointerés o tu seguridad, no lo sabías. Por ahora al menos. Tú alzaste la mano hacia Mark... Ambas manos hacia Mark, perdón. Y le empujaste en un abrazo. No hubo intercambio de conversación aparte de eso. Pero Mark no te presionó lejos. Eso quería decir algo, ¿verdad? Tanto como disfrutabas abrazando a Mark de esta manera, tus ándulas sudorosas no lo hacían. Tú empezaste a sentirte sudoroso y tuviste que dejarle ir. Espera. ¿No fuiste tú el que pidió por la asistenta para ayudarme? Quizá. Lo sabía. Era un poco conveniente que fueran a hablar conmigo. Bueno, saber que hizo su trabajo. ¿Tengo que admitir? Estoy un poco preocupado sobre mi propia seguridad contigo acosándome. Pero sé al menos que tú no eres una mala persona. Así que puedo poner eso en descanso. Pero hay una pregunta que tengo. O quizá preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué tú? ¿Cómo supiste de mi llegada y qué es lo que tiene que ver con todo lo que está pasando? Eso es algo que estoy intentando averiguar yo mismo. ¿Estoy a salvo? No. ¿Estás tú a salvo, Mark? No sé sobre mí mismo, pero estoy intentando asegurarme de que tú estés a salvo. ¿Por qué estás intentando asegurarte de que estés a salvo? No nos conocimos en aquel momento. No era como la primera vez. Tenía curiosidad. Es natural para nosotros tener curiosidad. Supongo que las cosas cambiaron gradualmente después de que salimos unas cuantas veces. Mucho de esto no tiene sentido. ¿Mark tiene algún secreto más que esto? ¿Tienes esa persona desconocida? ¿Cómo esto sucedió? Y así en adelante. Pero no le cuenta el detalle de la venganza. Quiero decir, ¿eh? Que eso es algo que también tiene Mark. Después de darle algo más de pensamiento, tú no se te podían ocurrir algunas respuestas. Pero al menos sabías la razón por la que Mark hizo lo que hizo. No sabía que estabas lidiando con esto tú solo, Mark. Lo siento. Sigue sin tener perfecto sentido para mí, o algo para algo, pero de alguna manera comprendo por qué hiciste las cosas que tú harías a veces. No lo sientas. Fue mi culpa por hacer caso a esa persona. Ahora tengo que lidiar con las consecuencias. Si hay algo que pudiera hacer para ayudar, por favor házmelo saber. No creo que pueda pedir por tu ayuda. No es de tu concierne. No, es de mi concierne. El que llamó claramente me conocía y tiene algo que ver conmigo. Te haré saber si hay algo con lo que necesite ayuda. Gracias. Así que nos hemos llevado a esto de que Mark por fin nos ha contado algo más sobre esto, aunque no ha contado el detalle de que parece que sí conoce a su hermano, y es por eso que le llamó más la atención sobre Kill, nuestro prota aquí, y ese tipo de cosas. También está el asunto del colgante. Ahora creo con mayor fuerza de que no estábamos equivocados, chicos. Creo lo que está pasando aquí con el hecho del colgante es que no está completo. Hay distintas partes y cuando se junten, supongo que se desvelará algo, algún misterio, lo que sea, I'm not sure, y cada uno de los personajes de las rutas tiene un pequeño pedazo de la pieza del puzzle aquí. ¿Qué pasará cuando estén completos? I don't know. ¿Tú estabas feliz de que Mark estuviera así fuera él mismo, quien te contó sobre ello? Si tú lo averiguaras de alguien más, tú no estarías seguro de si podrías verle de esta manera más. Mark te estaba mirando directamente a los ojos. Ahí parecía haber duda que quedaba permaneciendo dentro de él. Quizás seguía inseguro de lo que hacer alrededor de ti después de admitir las cosas que él haría hacia ti. Había una cosa que hacer y tú te sentaste más cerca de Mark. Esto era los pocos momentos donde Mark se veía vulnerable y tú estabas aquí para ello. A pesar de que tú desearías que fuera bajo mejores circunstancias. Tú trajiste tus brazos hacia su rostro y lo acariciaste unas cuantas veces antes de inclinarte para un beso suave en los labios. Él estaba atontado, su rostro se estaba poniendo rojo y él tembló por todas partes. Quizá un beso no era suficiente. Tú te lanzaste para uno más, pero esta vez con más pasión que antes. ¡Uy! Contigo en lo alto de él era bastante fácil tomar control de la situación. Mark, tan sorprendido como estaba, se rindió y te abrazó, empujándote más cerca de él. Vosotros dos parecíais derretiros en medio del beso, aliviando la tensión constituida desde los pasados días. Si tú estabas esperando por más, ¡tú estabas equivocado! ¡Aaah! A pesar de que era claro que él quería más, pero había algo más deteniéndole de ir a por más. Tú no estabas seguro de lo que se te había metido después de que él se detuvo, pero tú sentías la necesidad de disculparte hacia él. Ah, lo siento, me dejé llevar. No debería haber hecho eso. Está bien, es tarde. Quizá deberías dirigirte a casa ahora. Sí, debería. Vayamos abajo. Ok. ¡Aaah! Hace frío. Un poco. Tú te sentaste en un banco mientras Mark se inclinaba contra el poste. Un aire incómodo llenaba el área. Claramente necesitabas hablar sobre lo que sucedió con Mark. Lo siento por antes, no sé lo que vino hacia mí. Quiero decir, cuando te besé antes. Oh, eso. No es un gran asunto. Es solo que no quiero que mi padre venga a casa mientras estábamos haciendo cosas como eso. Ya veo. Aún así, lo siento, no debería haber hecho eso mientras estabas siendo emocionalmente vulnerable. Sí. Se le fue la olla, perdónalo. Y tú hablaste de ello con Mark, pero tú no podías incluso mirarle a los ojos todo el tiempo. Él no estaba mirándote tampoco, él solo permaneció ahí con su espalda mirándote. Lo disfruté aún así. ¿Qué? Nada, el autobús vino, adiós. Espera, ¿qué? Mark prácticamente te empujó hacia... para salvar el rostro. Tú te sentiste como que sabías lo que él dijo antes de eso. Pero tú solo necesitabas que él lo dijera una vez más. No escuché lo que dijiste claramente. ¿Puedes decirlo una vez más? No, no puedo. Nos vemos mañana. ¡Pero Mark! Con eso las puertas se cerraron y tuviste a Mark despidiéndose a la vez que el autobús dejó su casa. ¡No! ¡Demonios, Mark! Tú te bajaste del autobús después de que llegó a la parada más cercana a tu casa. Desde que no había nada más que hacer aquí, decidiste ir directo a casa. ¡Jo! Veamos dónde están mis llaves. Tú no habías terminado de buscar por las llaves cuando la puerta se abrió con Lars permaneciendo delante de ti. Bienvenido de regreso. ¡Oh, hey, Lars! Estoy en casa. ¿Quieres que llene la bañera por ti? ¡Ah, no! Gracias. Solo voy a tomar una rápida ducha. Iré a hacer eso ahora mismo. Ok. Vaya, por Dios. Tú tomaste menos de 10 minutos en la ducha y ahora estabas vestido más cómodamente. Era momento de regresar al salón para ver cómo a Lars le estaba yendo. ¡Ey! ¿Cómo te va, Lars? Estoy bien, relajándome un día relajante de lejos. ¡Eso es bueno! ¿Qué hay de ti? ¿Cómo fue el examen? ¿Te divertiste hoy? ¡Lo hice genial! ¡Oh, buen trabajo, Kill! Él dijo eso mientras te daba unas palmadas en la cabeza de enhorabuena. ¡Esto era bueno! Visité un lugar extraño con Mark, que era una tienda de flores. ¿Estraño lugar? ¿Tienda de flores? ¿Vosotros dos comprasteis algunas flores? No, no lo hicimos. Mark solo quería hablar con el dueño. Era por una razón extraña aún así. Confuso. El dueño vive cerca de aquí, de hecho. ¿Oh? ¿Dónde es? Es en el callejón donde solíamos hablar a menudo. Ya veo. Él es un buen tipo. Mark no está de acuerdo conmigo aún así. Él dijo que él no es de confianza, más o menos. Quizá él conoce más al dueño de lo que nosotros. Quizá. Pero aún sigo creyendo que Andrío es un buen tipo. Lo creo. Oh, sí. Sobre esa persona de antes. ¿Quieres decir el extraño? Sí. ¿Qué sucedió con él? No mucho. Después de conseguir lo que él quería, él se fue sin dar a nadie problemas. Eso es bueno. Él era tan aterrador. Tú no parecía como que estuvieras asustado de él aún así, si cualquier cosa era lo opuesto. Bueno, podría haber puesto un rostro valiente. Seguro que me engañaste a mí y a él. Fue un poco silencioso quedarse aquí solo hoy. Oh, supongo que sería silencioso, sí. Si hay algo más que hacer, quizá deberíamos prepararnos para ir a la cama. Ah, sí. También tomé la cena con Mark antes, así que estoy bien para ir. Suena bien. ¿Quieres dormir en mi cuarto? No me importa tenerte ahí. Oh, si no te importa, entonces estaría feliz de ello. ¡Genial! Estos dos. Después de terminar de prepararnos para la cama, te acuestas en la cama con Lars tomando el espacio en el piso, cerca de ello con su manta. ¿Te importa si apago la luz? No, para nada. Ok. Buenas noches, Lars. Buenas noches, Kill. Y así, el día 9... Oh. Espera. No, aún hay más, ¿verdad? Wait. Eso es todo para el día 9 de Mark. Es uno corto, lo admito, pero no es sin ningún evento. Espero que disfrutaréis leyendo esto a la vez que lo escribí. Gracias por leer como se... Wait, wait, wait. No, no, no. No me tongues, no me tongues. Yo estoy viendo aquí día 10 y 11. Está sucediendo de nuevo. Something weird is happening. Something weird is happening. Esto no puede ser, no puede ser. No, 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 no. No, 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 no. No puede ser. No puede ser, isn't it? ¿Cómo? Wait, 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 wait. No, yo tengo la última versión y todo. Wait a goddamn second. Ok, so... I check. Comprobé. Honestamente volví a descargarme la versión de Itchy. Y ese tipo de cosas de afterclass And still the same Para que vean que no estoy tongándome ni nada de ese estilo It's just going like that Le doy completamente al skip Todo lo que hemos vivido ya sigue exactamente igual Ya presionar para más detalles o lo que sea Querer saber, ya preocupado Estas son las últimas decisiones And then it goes Yep, y esto es todo aparentemente La guía se supone que dice que hay 10 y 11 todavía Con lo que es este, lo otro En el caso de he entrado por aquí Los informes de desarrollo son de hace ya dos años Dos pinches años, para que vean la fecha La última fue el 26 de julio de 2022 Esto es para que la gente vea y comprenda ¿Por qué no actualizamos afterclass mucho más de seguido? O las weas que sea It's not for me No es por mi desde luego También he estado revisando una personita hace 6 días Como haciendo una review Y demás cosas Y ahí está justamente Mi misma wea Estoy suponiendo que no hay más actualizaciones desde que la última fue hace 2 años La última actualización de esto fue hace 2 años exactos O sea, cuando se me pidió todo esto de afterclass y demás Como por aquellos momentos ya fue como de las últimísimas actualizaciones Y aparentemente veo uno aquí Conviértete en un Patreon Así que mi suposición será que para ver los otros 2 días tendría que ser Patreon De la wea Para poder ver los siguientes días de Mark O algo I'm not sure Es lo costumbre Generalmente en este tipo de juegos Eh, yeah So Estamos como De hecho fijaros Según acabo de fijarme ahora aquí ¿Puede alguien decirme cuándo vienen las nuevas actualizaciones? Y aparentemente una persona respondiendo Estamos como a 2 o 3 actualizaciones detrás de la de Patreon Vale Sí, con esto ya se me ha quitado la duda completamente En Patreon aparentemente sin embargo Mark tiene todavía esos días Tiene esos otros 2 días Pero por ahora por lo que es la pública This is all we have Evidentemente no voy a... Incluso si fuera Patreon Para apoyar el proyecto y ese tipo de cosas No pondría honestamente la versión de Patreon Más que nada por respeto Ya que esto generalmente es el beneficio que tienes Por... Por claramente este Apoyar un proyecto como este Sabe mal para mí honestamente Que esto haya pasado la verdad Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer ahora? Creo que tenemos todavía un poco más De lo que es el episodio de Mark al menos Así que supongo que podemos saltar Aunque sea ahora a eso Que lo tenía ya reservado Aquí mismo por esta parte Porque veía Al menos de las cosas que veía Que era donde cambiaba ligeramente O donde se detenía De lo que ya había avanzado You get what I mean ¿Entienden lo que quiero decir mamones? Ya So... Terminé maniobrando alrededor de esta parte de Hyde Y me encontré yo mismo Caminando alrededor del vecindario Cerca de su casa Estaba pensando en dar la vuelta Pero entonces de nuevo Sería una larga caminata Desde aquí hacia la parada de autobús De Bublitz Decidiendo que debería seguir caminando En vez de dar la vuelta Vi... Vi un pequeño punto nostálgico Una tienda vieja Para la intersección Parece como un lugar divertido para salir Si quieres un viaje por la colina de los recuerdos Claro está Me recuerda a los viejos tiempos Especialmente ver a ese tipo En la bicicleta aleatorio Sorbiendo una copa de fideos Como que ha estado hambriento por días Mientras se sienta en lo alto De una caja de madera Hay solo un atajo alrededor de aquí Y tengo que caminar pasado su casa Que dolor Tengo que ser escurridizo Para que él no me vea cuando lo haga Supongo que se refiere a... Oh yeah There we go De espía No es así Me pregunto lo que él está haciendo ahora mismo Pues es cierto Que no se estaba acosando bien el mamón Estoy tan tentado a solo Saltar la verja y molestarle Pero mirando hacia la hora No creo que sea una buena idea No puedo estresarme lo suficiente Sobre cuán encajado estoy hacia él Hay algo sobre él que me atrae Casi como que me aferro a ello Es tan duro de explicar No debería quedarme aquí Solo vayamos rápidamente a través del atajo Y regresemos hacia esa casa Después de asegurarme de que él no está fuera de su casa Corro hacia la intersección Guiando hacia el pequeño callejón Debería estar bien ahora Por alguna razón Todos mis cabellos Están levantando Cuando camino pasado ese edificio Ahora solo estoy en blanco Mirando hacia ello A primera vista Es solo un edificio Insignificante Sin ocupar Pero algo me está diciendo Que hay más Hacia eso La verga cerca de ello Parece ruda A pesar de que no hay fuego Pero no parece como que alguien esté en casa ahora mismo Regresemos antes de que quien quiera Que se quede ahí Me encuentre andando hurtadillas Alrededor de aquí Hay que recordar Que todo esto está sucediendo En lo que son los primeros Primeros días De cuando iniciábamos la historia De After Class O sea Ni siquiera Ni siquiera Hay que recordar Ni siquiera Lars Todavía estaba en casa De nuestro prota Bueno Pensaba que encontraría Algo más interesante Pero solo es Algún Scott por aquí Un poco decepcionante Si estoy siendo honesto Pero sigo sin agitar Ese sentimiento preocupante No me gusta el sentimiento De este edificio Miro de regreso A la carretera Por donde vine Ah Odio que este lugar Este tan cerca De su casa Me preocuparé por ello Más tarde Quiero dirigirme De regreso A esa casa Ahora Jacualdo Ahora que estoy De regreso Hacia donde estaba Antes de mi pequeña aventura Me siento en el banco Por la parada Del autobús Mientras espero Porque llegue Agradecidamente No tomo demasiado Hasta que el autobús Llega Ah claro A su propia casa Después de decir Buenas noches A mi hermano El cual nunca veo Y me gustaría ver Me dirigí a mi cuarto Y me Y salté en la cama Estaba pensando Sobre tomar Un rápido baño Pero soy demasiado Vago Para hacer eso Ahora mismo Debería inspeccionar La caja Un poco más Miro hacia esa caja Que encontré ayer Preguntándome Sobre esa foto Que vi Pensando en ello Creo que vi Rostros familiares En esa foto Me levanto Y alzo la mano Hacia la caja Agarrando la foto Dentro de ella Veamos Hay siete personas En ello Kill Ok Esta vez si agarra El nombre El nombre del prota Actualmente En esa ruta Alguien que parece Como él Su hermano El resto Están un poco borrosos Pero parecen familiares Especialmente Esa persona Justo ahí El coach Kill Y entonces Estamos mi hermano Y yo Entonces también El hermano de Mark Conoció al resto Del grupillo Si o si Me pregunto Si él sabe algo Sobre ello Quizá pueda preguntarle Quizá no aún No puedo estar demasiado Seguro si es él No puedo preguntar A mi padre tampoco Como dije antes Por obvias razones Pero creo que más tarde Tendré que preguntarle Ambos a mi padre Y al coach Kill Realmente odio Pensar de esta manera Me tiene sobrepensando A veces Debería solo darle Un descanso por ahora Y dirigirme a la cama Estoy cansado Miércoles Canta como no pone Los días en específico Pero es obvio Que estamos en los días Como iniciando Afterclass y así He pasado varias horas Dándome Dando vueltas No sé por qué Pero el sueño Se siente como una tarea Más que algo Que necesite hoy en día ¿Es incluso miércoles? Según el juego Lo es Recojo mi celular Para satisfacer Mi curiosidad Es miércoles Supongo que voy a levantarme En vez de estresarme Por el hecho De que no puedo dormirme No me siento cansado De cualquier manera Se siente como Que puedo tomar El mundo Después de cambiarme De ropa Hacia algo más Encajable Para el tiempo frío Voy a hortadillas Hacia abajo En caso de que Mi padre Este ahí A la vez Que tomo Unos cuantos Escalones más Veo a mi padre Dormido en el sofá Él no ha cambiado Sus ropas aún Y él no tiene Sábana con él Agarro una Sábana de su cuarto Y la pongo En lo alto De él Gentilmente Para que Él no Despertará No porque Me importe Sobre él Durmiendo bien O no Sino por Como no quiero Que él Empiece Haciéndome Preguntas Una vez Que he terminado Con ello Me dirijo Afuera Para ver Lo que puedo Hacer Tan tarde Por la noche Mirando Hacia la mesa De la hora No va a haber Unos cuantos Autobuses más Deteniéndose Aquí esta noche Me estoy sintiendo Como que estoy Haciendo algo Diferente Me siento Con ganas De hacer algo Diferente Esta noche Tomemos el autobús Me inclino Contra la verga Mientras espero Porque el autobús Llegue ¿Qué es lo que Va a ser Este Wade 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 La última Parada Para el autobús Fue cerca De una tienda De flores Llamada Carnation Decidí Bajar del autobús Antes de que me encuentre Un poco extraño Para una tienda De flores Operar En las afueras Desoladas De Hydewell Sin mencionar Que sigue abierta Tan tarde Me doy de cuenta De que hace un poco Más de viento De lo usual Aquí Así que pongo Ambas de mis manos En mis bolsillos Hay un sonido Gentil De agua Fluyendo Me pregunto Si hay un río Cerca Puedo ver A quien quiera Que esté a cargo De la tienda De flores Sentarse ahí Él solo está Disfrutando De una copa De té Una taza de té A la vez Que doy un paso Más de cerca El aire Se siente un poco Diferente Es casi como Que estoy en un lugar Diferente Completamente Hostia Hostia Pues no mentía De repente Todo se pone borroso Y estoy perdiendo Mi paso A la vez Que hablamos Mi cabeza Oh Estás bien Viéndome Tambalear un poco Esa persona Que ha estado Leyendo un libro En la silla Viene a mi rescate Él agarra mis hombros Para mantenerme De perder mi equilibrio Sintiéndome mejor Agito mi cabeza Y me dejo ir De su agarre No me gustaba Pero sigo teniendo Que agradecerle Gracias Así lo hice Después de que Recupere mi compostura No hay problema ¿Eres un cliente? La música La música aparte La misma que el menú Nah No lo estoy Oh bueno Siéntete libre De mirar alrededor Incluso así Quizá tú encontrarás Algo de tu gusto Ya Solo asegúrate De que te sientas Si sientes como Que vas a desmayarte Como antes Entendido Estaré ahí Si me necesitas Flores No es mi cosa Pero son bonitas Lo admito He hecho una ojeada Hacia las flores Siendo mostradas afuera Una cosa que me di de cuenta Es que el dueño De este lugar Parece disfrutar Las rosas mucho Que las rosas Son bonitas Literalmente Hay una esquina Llena de rosas Podrías estar preguntándote Por qué tengo Tantas rosas ¿Es tan obvio? No Solo se me pregunta Mucho sobre eso Ah ok ¿Tú no me estás preguntando Sobre ello? No Oh ¿Te encargas de esta tienda De flores solo? Sí Me he encargado de esto Por un tiempo yo mismo Hmm ¿Es duro encargarse De una tienda de flores Por ti solo? No realmente Es una tienda No es una tienda Muy conocida Así que es bastante relajante ¿Por cuánto has estado manejando este lugar? Unos cuantos años Por ahora Estoy sorprendido De que no hayas Se estado arruinado aún El negocio ha estado floreciendo Últimamente Eso es todo Eso es lo que me mantiene De cerrar este año Genial Eres una de aquellas personas De patéticas bromas de padre ¿Cuál es tu nombre? Quizá deberías contarme el tuyo primero Ah, por supuesto Soy Andy Pero puedes llamarme Andrew Hablando sobre hacerlo complicado Soy Mark Encantado de conocerte Mark Sí Me estaba preguntando Si te gustaría algo de té Hace frío afuera ahora mismo No hay necesidad He visto suficiente Voy a dirigirme de regreso a mi casa ¿Ya? Ok, entonces Debería haber un autobús Vas viniendo por esta parada Sí Eso es por lo que me voy Ok Nos vemos Mark Sí ¿Qué pasa con ese tipo? Él es demasiado amigable Para mi gusto Joder Mark Que toda persona que se te muestre amigable Te va a poner así Y sus vibras son extrañas también Es como que él está ocultando algo A ver Que oculta algo es ópido Ah Olvidé tomar nota de que Se están parando aquí En vez de aquella por mi casa Hasta que era demasiado tarde Genial Solo genial Pero supongo que estoy un poco agradecido Porque solo tengo que caminar desde aquí Hacia En vez de ese lugar Esa tienda de flores desolada Dios sabe cuánto me llevaría Caminar hacia casa Si ese fuera el caso No debería tomar más de 30 minutos Llegar a mi casa No hay tiempo que perder Finalmente Después de caminar por casi 20 minutos Me las arreglé para llegar a casa No fue fácil Pero estoy orgulloso de ello Nunca De nuevo Joé Mark Necesitas ejercitar un poco más Hago una nota mental Para no caminar a casa Desde esa parada de autobús O en alguna parte Por así decirlo A la vez que entro a casa Me doy de cuenta De que mi padre Sigue durmiendo ahí Él ni siquiera se ha movido Desde entonces ¿Él está muerto? ¿What? Mark 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 Please No Para confirmar Si él sigue respirando o no Pongo mi dedo cerca De sus fosas nasales Él sigue respirando Qué pena Mark Damn A ver Tiendo que haya problemas Con tu padre Pero Joder Después de hacer eso Acabo de darme cuenta De lo estúpido que fui Podría ver su cuerpo ¿Qué más da? Voy a ir arriba Tengo suficiente tiempo Para atrapar algo de sueño Che Tú eres un mayor dolor En el trasero ¿Sabes eso? Toco la mano de mi padre Unas cuantas veces Para despertarle No después de mucho Él recupera la conciencia Y empieza acariciando sus ojos ¿Me quedé dormido? ¿Marco? Tú deberías regresar A tu cuarto Te conseguí una sábana Pero tú no estabas usándola Ya veo ¿Vas a alguna parte? Espera, no ¿A dónde fuiste tan tarde? No es de tu concierne Voy a regresar a mi cuarto ¡Marco! Él agarra mi brazo Antes de que pueda irme Debería solo dejarle dormir aquí O al menos cambiar mi ropa Primero antes de despertarle ¡Ah, tan tonto! Déjame ir Solo quería saber si estás bien Estoy bien ¿Por qué saliste afuera tan tarde? ¿Qué pasaría si fueras atrapado En un accidente? ¿No puedes ver que estoy bien? No hay autobuses Operando alrededor de esta hora ¿Cómo fuiste alrededor? Caminando ¿Tú? Él elevó su brazo Y me preparé para lo peor Sí, viejo Golpéame Y muéstrale a todos Lo mal padre que eres Él está preparado Para golpear su mano Sobre mi rostro Y hacer la cosa usual Como él hizo en el pasado Pero él no lo hizo Oh Él deja ir mi brazo Se sienta de regreso Y agita su cabeza Lo siento Solo No hagas que me preocupe De esa manera Regresa a tu cuarto Vale Empezando mañana Te llevaré a la escuela Y te recogeré después Eso explica ciertas cosas Me dirijo de regreso a mi cuarto Decepcionado y furioso Hacia mí mismo por pensar Que me haría bien despertar A un león de un sonoliento Quería golpear la puerta Detrás de mí Tan duro como podía Pero no quiero que él Se enfade más De lo que ya está Sintiéndome frustrado Empujo mi cabeza Contra mi almohada Y grité tan duro como puedo A veces un buen grito Es lo que necesitas Corroboro No hay razón Para quedarme aquí Por ahora Después de decidir Que iré afuera Por el día Decido cambiarme Y arrebatar Un par de trajes Para mi armario En mi mochila Viendo que irse Pacíficamente A través de la puerta frontal Es un no Busco por Digamos una manera Alternativa de escape La ventana se ve Lo suficientemente segura Puedo saltar Desde el tejado Y saltar desde ahí Vale Hagamos esto Mark Como si aquellas Verjas patéticas Me mantendrán de saltar Ahora solo necesito Molestar a alguien Un poco Él podría estar Durmiendo ahora mismo Pero Anders Podría seguir despierto Veamos si él está Despierto ahora mismo Anders Son las 3 de la mañana Mark Buenos días A ti también No pude No podías dormir Más o menos Me estoy sintiendo Energético ahora mismo Tomo que tú No has dormido aún Sí ¿Dónde estás? Delante de mi casa Estoy bien Todo está bajo control Puedo salir a tu casa Ahora mismo Aburrido en casa Voy de camino Seguro ¿Así tal cual? A ver Sé que al final Se reveló Que estos dos Tuvieron algo Mamón Pero justamente La ruta de Anders Es la última Que tenemos que revisar ¿What? Aburrido en casa Aburrido en casa Un saludo ¡Suscríbete al canal!